Amigo, sé perfectamente que te debo muchos videos del volumen 19 de la serie de Danmachi, pero saliendo sincero contigo, déjame decirte que muchos aspectos, aunque son interesantes, no generan tanta relevancia en los espectadores. Por lo tanto, déjame contarte los detalles más relevantes de esa historia. Continuando con la secuencia de videos que he dado anteriormente, cómo Ryo se declara a Bel, cómo él invade y asalta la Ciudad Academia. Ahora te voy a contar rápidamente cuándo él utiliza por primera vez su habilidad Asesino de Toros. No es en un aspecto dramático en donde se enfrentaba a estereos o a criaturas muy poderosas, los cuales le permiten salir de sus aprietos, no. De hecho, el momento en el que Bel lo aplica es en un sitio donde tenía que contener al máximo su poder para que no se le descubra su verdadera identidad. Y de hecho, esta habilidad le jugó en contra, porque en lugar de hacerse pasar por un aventurero de nivel 1, sin duda alguna la fuerza que demostró estaba más allá de lo que podía disimular. Aún conteniéndose al máximo, fue confundido con un guerrero de nivel 2. Así que amigo, si te interesa, por favor acompáñame un momento. Prometo no demorarte tanto, la historia será breve y rápida. Empecemos con esta narración. Anteriormente conté que Bel estaba oculto dentro del armario del director de la Ciudad Academia. Aparentemente todos los estudiantes lo estaban buscando porque él se había colado en esta, había entrado de forma ilegal y la reputación que tenía ganada empezó a caer en picada. La gente empezó a despreciarlo, a tratarlo mal. Por así decirlo, la decepción se palpaba en el aire. Ya es la segunda vez que le pasaba al muchacho. Saltando rápidamente todos los detalles que pasarían, finalmente se le ofrece a Bel una oportunidad de estudiar en la escuela. Después de todo, es un chico que a duras penas alcanza los 14 años. Entonces, conocer a más gente de su edad, conocer a otras personas, socializar en una clase, aprender conocimiento acerca del mundo, era necesario para la formación del próximo héroe. Entonces, así lo hizo. De una manera quizás un tanto rebuscada, se aplicó tinte en el cabello de color marrón para tratar de disimular su verdadera naturaleza. Se le pusieron orejas falsas de conejo para cambiar su raza. Y luego entró al colegio como estudiante de primer año. Por así decirlo, este muchacho no era muy culto en lo relacionado con la academia y para poder llevar el ritmo le tuvo que esforzarse mucho. La hermana de Aina, quien curiosamente aparecería como coprotagonista en esta historia, le colaboraría en ese aspecto. Le ayudaría prestando varios libros y enseñándole mediante un método espartano de aprendizaje para que él pudiera ponerse al día a todas las clases que estaba confrontando. Lo logró. De hecho, gracias a los extensos entrenamientos que le hacía Aina para memorizar información del calabozo, esto le fue más sencillo de lo esperado. Y así pudo sobrevivir en cuestión de notas durante las dos semanas que estuvo presentando exámenes. Se acercaba un examen práctico, o más bien un taller en donde los estudiantes se les permitía salir de la ciudad de academia para ingresar al calabozo y ellos sentir la vida del aventurero. Curiosamente, muchos estudiantes de esta academia eran muy letrados y también muy fuertes. Incluso algunos habían alcanzado el nivel 2 y unos escasos líderes el nivel 3. Por lo tanto, según las estadísticas del gremio con la alianza en la escuela, se les permitiría a los estudiantes mientras tengan igualdad llegar hasta el piso 15, lugar en donde a partir de ese momento sería increíblemente peligroso para su inexperiencia y se les ordenaría volver. A Bel se le encargó un grupo bastante problemático en el que estaba la hermana de Aina y otras tres personas que realmente tenían problemas para trabajar en equipo, al punto que los excluyeron de sus otros grupos porque simplemente no podían trabajar en equipo. Y ahora, ese montón de chicos problemas estaban dentro de la misma unidad. Se les conocía como los prodigios ineptos, el peor grupo o el grupo más ineficiente de la historia. Individualmente cada uno de ellos era fuerte, en términos relativos dentro de la escuela. Todos tenían el nivel 2, eran gente que sin duda alguna prometía una potencia individual inigualable, pero por sus defectos nunca llegaban lejos. Y teniendo en cuenta esa personalidad tan disfuncional que todos tenían entre sí, su trabajo en equipo era pésimo. Era increíblemente malo. Cualquier grupo de mediocres medianamente organizados les pateaba el trasero. Sus misiones siempre acababan en fracaso porque cada uno de ellos tomaba por su propio camino y hacía lo que se le daba en gana. Y el trabajo de Bel ahora era pertenecer a ese escuadrón para poder guiarlos en el cadabozo. ¿Por qué específicamente quedó ahí? Porque los profesores sabían que si esos chicos iban al calabozo y teniendo en cuenta la forma en cómo trabajaban o peleaban, iban a morir. Y si le asignaban un profesor particular a ellos para que lo protegieran, sería como tener favoritismo entre los estudiantes, lo cual no sería bien visto. Entonces el director pensó, verga, tenemos un muchacho de nivel 5, el conejo más rápido del mundo, que se dio a putazo limpio contra otar disfrazado de estudiante. Entonces, ¿por qué no lo ponemos dentro de ese grupo para que, mientras ellos vayan profundizando por el abismo, puedan ser protegidos por el aventurero más confiable de todos a la disposición? Y ese fue el plan que se ejecutó. Los muchachos llegaron al día de las excursiones, profundizaron. Sin duda alguna los primeros pisos fueron fáciles, llegaron al piso número 12, el abismo, el desierto blanco, sin ningún problema. De hecho, fueron los primeros en llegar por su desempeño tan brillante. El problema radicó de ahí en adelante porque los monstruos eran más listos, los monstruos eran más fuertes y también más inteligentes. Utilizaban la estrategia y ellos constantemente eran abrumados por el jefe de piso que no les permitía avanzar. Para que pudieran pasar al piso número 13 necesitaban uno de los materiales que este dropeaba. Pero pues, al final de cuentas, como su trabajo era pésimo, no pudieron hacerlo. Y hay que tener en cuenta que Bel al ser disfrazado como un estudiante de nivel 1, él era el mochilero, él era el ser de apoyo, el que sacaba las piedras preciosas y las guardaba en la maleta, el papel de Lily. Además, olvidé comentarlo, nadie en el grupo tenía fe de su potencial de batalla, porque el día de la presentación, cuando se le dijo, ¿y tú qué puedes hacer, muchacho? Este también, este era digno de un título de video, pero no me salió porque prefería ponerlo dentro de esta misma inclusión. El día que Bel se presentó ante todos sus compañeros de clase y le dijeron, bien, muchacho, muéstranos qué sabes hacer, chico nuevo. Él se le dio la prueba del mago. Tenía que lanzar su conjuro para tratar de destruir un objetivo de práctica generado por otro estudiante. Entonces Bel dijo, listo, voy a dar todo de mí. Por un momento pensó en su mente, cargar el poder del argonauta durante más de 30 segundos, carga máxima, y lanzar la bola de fuego más fuerte que habría visto hasta el momento la del mismo calibre que mandó a retroceder a Otar. Pero después pensó, verga, si yo lanzo una de esas explosiones aquí, en el recinto escolar, creo que me llevaría a media ciudad conmigo. Por lo tanto, puso todo su empeño para ser la bola de fuego más débil que jamás haya prestado en su vida. Extendió su mano y trató de reducir el poder mágico tanto, pero se concentró tanto, que de repente la magia se descontroló y por primera vez Bel sufrió fuego fausto. La bola de fuego le explotó en la cara y se prendió en llamas. Ese fue el destino de Bel por tratar de contener su fuerza al máximo y todos los estudiantes se le burlaron. Dijeron, vaya, ¿cómo puede ser que un estudiante en la práctica los nervios le hubieran ganado tanto que le ganó el fuego fausto y la magia le explotó en la cara? Desde ese momento nadie confió en él y lo pusieron en la retaguardia para que él no entorpeciera los movimientos del equipo titular. Ahora sí, cerrando el paréntesis, volvamos a la expedición del calabozo. Los muchachos problema tenían muchos inconvenientes para derrotar al jefe y de hecho a las malas estaban empezando a cooperar, a trabajar en equipo, vea pues tremenda sorpresa. Pero la necesidad es más fuerte que la terquedad y a final de cuentas tuvieron que empezar a trabajar en equipo. Llegar hasta este punto era muy agotador. Bueno, otro detalle que se me escapó es que la incursión al calabozo no pasaría todo en un día, sino que fueron varios días constantes y lo que más mataba a los miembros de grupo es que debido a su individualidad gastaban mucha energía para llegar a este piso y para cuando tenían que enfrentar a los monstruos de este lugar estaban muy, muy cansados. Entonces, bueno, empezando a cooperar, empezando a tratar de nivelar las características de cada uno para que sean funcionales en el trabajo en equipo, pudieron hacerle frente al dragoncito de huesos blancos. Pero al final de cuentas no podían derrotarlo y tuvieron que escapar en varias oportunidades corriendo de la mayor forma cobarde posible. Al final, Bell les da un poco de ayuda a orientación. Mientras ellos estaban a punto de rendirse, les dije, muchachos, creo que podemos sortear y ganar este enfrentamiento. Empieza a ser de papel de estratega, explica las habilidades de cada uno de ellos y cómo podría desempeñarlas de la mejor manera. Forma una estrategia compuesta de tanques, magos, distracciones, trampas, llevar al monstruo para cazarlo según el entorno, todo. Y al final ellos decidieron confiar en Bell y derrotaron a ese dragón mediante el uso de trampas. Lo llevaron a una cueva, el piso una mina, explotó, los amigos atacaron por la espalda y lo decapitaron. Una estrategia que era muy efectiva. Los chicos empezaron a ganarse la confianza de Bell. Decían, bueno, este es un otaku completo, no tiene nada de fuerza de combate, pero es sin duda alguna una persona muy inteligente, un gran estratega. Y desde entonces empezaban a seguir las estrategias o los planes muy rolísticos de Bell. Esto sería importante para su crecimiento porque a partir de este momento él empezaría a madurar, no como guerrero, sino como ser pensante que puede actuar mejor en los combates. De hecho, esta característica empezaría a notarse más cuando él volvió con su familia y en una expedición clásica hacia el calabozo junto a los demás miembros del grupo nuevos que había adquirido, se da cuenta de que muchas de las cosas que estaban en su formación estaban mal y que podían ser refinadas. Le recomendó a Mikoto ya ir más al frente del campo de batalla porque Ryu se quedaba atrás protegiendo a Haruhime y a Lili. Entonces ya vio que esta nueva composición tenía más cartas, más combinaciones. Todo eso lo previó y lo mejoró con su mente, cosa que también estaba aprendiendo en la escuela académica. No incrementaba puntos de experiencia en su vida de nivel, pero su concepto de batalla, su ideología de combate, empezaba a crecer. En fin, lograron hacerlo, lograron superar este problema y llegaron hasta el punto, el piso máximo que la escuela les permitía avanzar. Eso sí, mejoraron un montón. A través de las incursiones del piso y siguiendo los consejos de Bell, este grupo problemático empezó a tener un mejor ratio de victorias y alcanzó rápidamente al grupo número uno de esta expedición. Ahora solo faltaba derrotar al jefe final del piso número 15. Y lo lograron. Con la estrategia de Bell pudieron hacerlo sin ningún problema. Pero el Calevoso es malvado, es puerco, es marrano y cuando las cosas se sienten que van muy bien, de repente pasa algo que hace que todo se vaya al carajo. En el piso número 15, aparentemente hubo un pequeño desastre y rocas gigantescas cayeron desde el techo sellando el pasillo que conducía al piso número 14. El grupo de Bell había quedado atrapado en este lugar y el muchacho dijo, verga, ¿en dónde había visto una situación similar? Uy sí, creo que me pasó en la primera temporada cuando de repente nos tocó llegar a las malas, cuando recién subía nivel 2, hacia la ciudad de Rivia en el piso número 18. Entonces vio a la líder del grupo, que era la hermana de Eina, bastante preocupada, no sabía qué hacer, estaba alterada, tenía miedo de tomar una decisión que los matara a todos. Y Bell le quería dar un poco de experiencia real, no iba a revelar su identidad para que se calmara, quería que ella tuviera el bautismo del calabozo. Entonces se acerca y le dice, tranquila, Tule, respira, no te preocupes, ahora mismo todos somos fuertes, no te preocupes por ninguna decisión que tomes. Podemos tratar de esperar el tiempo necesario hasta que llegue el grupo de rescate, somos fuertes, podemos resistir. O, si piensas que también es una buena opción, adentrémonos en el calabozo y lleguemos hasta el piso 18. En ese lugar podremos sobrevivir. Hay un montón de aventureros, una ciudad de punto seguro y neutral. Eventualmente los profesores llegarán y nos buscarán y ahí podremos volver a la superficie cuando el muro, esta roca gigantesca, desaparezca, se vaya. Cuando recibió esos pequeños ánimos, esas palabras serias y maduras por parte del más débil del grupo, ella optó, decidió. Partió directamente hacia el piso 18 de la misma manera en como Bell, Lill y Welf lo hicieron cuando hubo ese problema en el que les tocó a bajar para sobrevivir. Y así empezaría una travesía donde los combates eran fierros, terribles, increíblemente complicados y dolorosos. Para los estudiantes que habían conquistado esto con relativa facilidad desde que empezaron a trabajar en grupo, el calabozo ahora se convirtió en un infierno. Casi no habían momentos de descanso. Ellos acababan una pelea, respiraban un segundo y de repente a la vuelta de la esquina aparecía otro monstruo. Esto nunca tenía fin. Ellos se empezaron a estresar, sus provisiones empezaban a acabarse, sus bíldoras, sus pociones ya se estaban terminando. Pero esperen, olvide otro pequeño detalle. Cuando se tomó la decisión, o más bien, cuando quedaron atrapados y se hizo un inventario de lo que tenían a la mano, Bell dijo santo cielo, estamos bien ricos. Tenían comida, tenían pociones, tenían armas y tenían granadas. Tantas cosas y dijo, puta, estamos bien equipados. Lo dijo en mala costumbre porque desde que quedó atrapado en el piso 37 con nada, cualquier cosa a la mano para él era sin duda alguna más valioso de lo que podría esperar. Y dijo, bueno, para lo que algunos serían cosas miserables, casi de poca utilidad, para mí es una fortuna entera, aunque tengamos que distribuirlo correctamente entre todos nosotros. En fin, volviendo nuevamente a la historia, la batalla a lo largo de todo el calabozo llegando hasta el punto final, hasta el punto 18, era increíblemente complicada. Y en el piso 16 es cuando empiezan a llegar los enemigos principales de Bell, los minotauros. Los minotauros son conocidos también como los asesinos de novatos. Ellos tienen el índice de masacres más altas a lo largo de todo el calabozo para los aventureros de nivel 2 o nivel 1 si tienen mala suerte. Entonces, aún tiene el enemigo desconocido, fuerte, con una fortaleza que sin duda alguna los abrumada, la batalla empezó a verse desesperada. Las filas frontales de los muchachos se desplomó y uno de los toros finalmente llegó a la retaguardia en donde se encontraba la maga, la hermana de Eina quien trataba de coordinar todo y también era responsable de la magia de sanación. Estaba solo un segundo de morir. El toro estaba en cuatro patas, utilizando sus cuernos para cornearla en una embestida. Pero justo antes de morir, antes de ver que toda su vida pasaba delante de sus ojos, de repente todos los toros de la habitación desaparecieron como si hubieran sido borrados de la faz de la tierra y entre un montón de cadáveres estaba él. Bell Cranel acababa de ejecutar a todos los toros, a todos los minotauros en cuestión de segundos. Para la perspectiva de los muchachos, habían enemigos a su alrededor. Perpadearon y de repente todos estaban muertos. No tenían ni la más mínima idea de cómo pasó. Pero encima de los cadáveres de los monstruos que aparentemente habían explotado por la inconmensurable fuerza con la que fueron cortados, se encontraba Fel, o al menos el estudiante por el que se hacía pasar, guardando sus dagas. Lo miraron con estupefacción y él dijo, gran trabajo chicos, gracias a ustedes ellos no me pudieron percibir y pude darles el golpe final. Después inventó una excusa marica de que él había subido de nivel y ahora era nivel 2 el día de ayer. Los muchachos no pudieron nada más que creer de una manera un tanto ingenua, porque lo que él había mostrado no era de una aventura en el nivel 2, ni tampoco uno de nivel 3, ni siquiera de nivel 4. Desaparecer tres minotauros en un parpadeo sería algo que sobrepasaría el nivel 5 o incluso estaría a nivel 6. Pero esas teorías eran simplemente estúpidas. No sabían lo que había pasado. ¿Qué carajos ocurrió? Tuvieron que aceptar los hechos. Y lo que pasó fue que Belle quería salvarla a ella. Esperó hasta el último momento en el que sintiera que de verdad la vida de su compañera estaba peligrando. Y aunque quería hacerlo parecer como si hubiera sido una batalla de un estudiante de nivel 2 deteniendo a los monstruos para que coordinaran mejor su combate, la habilidad Asesino de Toros se activó, incrementando dramáticamente el poder de Belle. No se dio cuenta, pero cuando avanzó para enfrentarlos sintió un poder creciente similar al del nivel 7. Recordemos que Belle es un caballero, es un aventurero de nivel 5 que parece de nivel 6. Y cuando se activó la habilidad Asesino de Toros, surgió una fuerza similar a la del más fuerte de la ciudad. Similar a la de los capitanes de la familia Loki, ya sean Finn, Gerrath o Riberia, o quizás Otar, estando medio dormido. Con esa fuerza de nivel 7, desapareció a los monstruos con el menor esfuerzo posible. Algo que los estudiantes que estaban a su alrededor y apreciaron, no podían comprender. Y eso señores, sería la primera vez que Belle activó su habilidad de Asesino de Toros y alcanzó la fuerza, la cúspide de los más fuertes de esta ciudad. Y bueno mis hermanos, eso fue todo lo que podría comentar de hasta el momento. Si te gustó la historia, sígueme, suscríbeme y verás que te voy a contar el final del volumen 19 en el siguiente video. Tampoco es que tenga mucho material para poder extenderlo más de lo debido. Y nada, te deseo una feliz noche, cuídate y adiós.